¿Que si estoy nerviosa por no saber si me van a elegir? No, porque habría de estarlo. Yo realmente merezco salir en televisión. Sé que me veo muy bien. Algunas chicas tienen complejos con su cuerpo, pero eso es porque no son tan bonitas como yo. Elíjanme y prometo altos niveles de audiencia.